Se ha registrado un incendio en Yuscarán, en el departamento del Paraíso. Gracias a nuestros periodistas corresponsales, anónimos, acreditados en la zona, Cecia. Esto ha ocurrido en el barrio Concepción de Yuscarán, el Paraíso, y nos están reportando los vecinos que no hay elementos del cuerpo de bomberos y son ellos mismos los que están controlando el fuego. En el barrio Concepción, en Yuscarán, el Paraíso, la casa de la señora Mélida Sevilla se ha incendiado hace unos minutos y está siendo controlado el fuego por los vecinos que viven cerca de donde la señora Mélida Sevilla, en el barrio Concepción, Yuscarán, el Paraíso. Y más detalles sobre este incendio. No hay bomberos en Yuscarán. Yuscarán, los más cercanos son los bomberos del municipio de Cantarranas. Está largo de Cantarranas a Yuscarán. Sí, se ha quemado todo cuando llegue. Yuscarán, mire, primero, de Cantarranas hay que llegar a, creo, a la vía de San Francisco. De la vía de San Francisco hay que llegar al desvío de Ojo de Agua. Y del desvío de Ojo de Agua hay que buscar como que viene para Tegucigalpa. Para Tegucigalpa 1, porque el desvío de Yuscarán está después de ahí del Zamorano. Después del Zamorano. Estoy bien ubicado. ¿Ah? En el kilómetro 42 que es el desvío de Yuscarán, donde está la fábrica de Guarito, de Guaro. De Guaro. Pero, pues ahí me están diciendo que los más cercanos son los bomberos de Cantarranas. Pero, como les digo, se ha quemado todo cuando lleguen. Dice, esto no es oficial, porque HCH no está en el lugar, pero me dicen que el incendio había sido, se había originado por un cortocircuito. La casa es una casa, bueno, el techo es de madera, como suele ser en estas ciudades. Es una casa antigua, de mucho valor, dice, donde vivía esta señora, que ha perdido todo, todo lo material, se fue en este incendio. Y son los vecinos, dice, los que ayudaron o están ayudando a controlar el fuego. Bueno, seguimos. Se han desplazado para ahí, son los bomberos de Danlí. ¿Desde Danlí? Sí, los bomberos aquí nos están informando, bomberos de Danlí se desplazan con bomberos hacia el municipio de Yuscarán, a unos 70 kilómetros de Danlí, a atender incendio en una vivienda. Claro, que está más cerca de aquí, de Tegucigalpa. Está más cerca y las unidades de aquí son mejores, están nuevas. Y la de Danlí, ¿quién sabe que llegue? 70 kilómetros de Danlí queda aproximadamente. Sí, y de aquí hay 42. Bueno, rápidamente. ¡Gracias!